Hay excelente respuesta de los ciudadanos a los programas Cobijamos a una familia y Ayúdanos a Ayudar, que se implementó hace un mes, informó el subdirector de Participación Ciudadana, Pedro Giam Canché. Tenemos dos programas en el área de supermercados desde el pasado 25 de octubre, en el cual estamos pidiéndole a la comunidad que nos apoye a través de una cobija, un suéter. No necesariamente tiene que ser nuevo, puede ser usado y en buen estado. Y también tenemos en conjunto con ese programa que cobijemos a una familia, Cozumel, tenemos el programa de Ayúdanos a Ayudar, en el cual consta de solicitarle también a la gente, a todos los que visitan el área de supermercados, donde nos encontramos trabajando con jóvenes que nos apoyan de la escuela de Conal. El funcionario municipal dijo que en base a un estudio socioeconómico que se realizará, estarán entregando estos apoyos el próximo 14 de diciembre a las familias que más necesiten. Estamos haciendo también un estudio socioeconómico, en la cual se le va a dotar a la gente que realmente lo necesita, tanto los cobertores que recaudemos, como todo el producto, y que vamos a conformar las despensas para poder hacérselas llegar. Sería el mismo día, el día 14 de diciembre, tenemos contemplado en el Parque Andrés Quintana Roo, en el área del Teatro al Aire Libre, ahí a la gente que realmente se le va a dar a través de un ticket que los va a hacer a creedores, tanto a la despensa como a los cobertores. Jean Canché invitó a los ciudadanos a seguir participando para poder alcanzar la meta establecida que es de 250 despensas y cobertores, o en su caso, superar esta cifra a modo de ayudar a más familias. Y realmente pedirle a la comunidad que ya nos quedan poquitos días, pero estamos muy entusiasmados y la gente, hemos tenido muy buena respuesta de la comunidad, y queremos que nos sigan apoyando para poder apoyar a la gente que lo necesita. Tenemos un aproximado como para 200, 200 familias, porque hablamos de una despensa por familia, en un aproximado como de 200, 250, que es lo que ya tenemos contemplado. Ya estamos llegando a la meta, el año pasado también tuvimos el programa y fueron 225, 235 despensas, y el objetivo es rebasarlo. Estamos ya ahorita pisando ya casi las 250 despensas, ha habido muy buena respuesta y eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir y continuar trabajando para la comunidad. Todo lo que se logre recaudar será entregadas de manera personal a las familias que viven en los ranchitos, en las fincas Índico, Pedro Llan Canché. Sí, efectivamente, lo tenemos para las zonas marginadas, como lo tenemos aquí en la comunidad. Todo esto, pues, ahora sí que por encomienda de nuestro señor presidente municipal, que se les sea dado al área de fincas, ranchitos, huertos familiares, que realmente ellos son los que sienten más el frío por la cercanía del monte. ¿Hay una importante población allá? Sí, efectivamente, tenemos familias, hay familias que la conforman hasta 6, 7 integrantes y realmente sí lo necesitan, lo hemos caminado, hemos visto la necesidad de esa gente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.